Señora Vicepresidenta, como sociedad civil con la representación de Asteo Ir y como Presidente del Frente Nacional por la Familia, sobre el EPO a México afirmamos Nuestro país está inmerso en una terrible cultura de la muerte, sufre de la violencia infringida por el crimen organizado ilegal que arrebata la vida de cientos de miles de mexicanos, lastimando a las familias mientras lucra con el daño al prójimo a través del asesinato, el secuestro, la extorsión, la intimidación que lamentablemente van a la alza y atentan contra los derechos fundamentales a la vida y las libertades fundamentales. Como país iniciamos un nuevo gobierno. Para una nueva etapa es importante reconocer los lastres que vienen del pasado, pero es más importante ir a la raíz del problema y no agravar la situación sino comenzar a resolverla. El peor escenario sería que al crimen organizado ilegal se le sumara la acción de un crimen organizado ilegal, que al sicariato de los cárteles se le sume el aborto promovido y financiado desde el gobierno, agravando la cultura de la muerte con la más radical discriminación que puede haber, la de negarle la humanidad y la existencia misma a los más pequeños y vulnerables seres humanos, los que aún no nacen. En México no habrá paz mientras no se respete y garantice el más fundamental de los derechos, sin el cual no pueda haber el disfrute de ningún otro derecho, el derecho a la vida, en cualquier etapa y circunstancia, sin discriminación alguna, atendiendo sobre todo a los más indefensos y vulnerables. Por eso hacemos un especial llamado al gobierno mexicano a atender la recomendación 62, sin la cual todas las demás pierden sustento y sentido. Sin respeto y cuidado por la vida no habrá paz. Sin respeto y cuidado a la familia no habrá desarrollo. Si queremos futuro, esforcémonos juntos por una cultura de la vida con perspectiva de familia. Gracias, señora presidenta.